Visitando las calles de Córdoba en esta mañana lluviosa, que en toda la ciudad y en gran parte de la provincia. En este caso estamos en la sede del gremio que nuclea los empleados del transporte de la provincia. En Ahoita estamos con su titular, Miguel Ángel Herrera. Bueno, Miguel Ángel, buen día. Una mañanita, una semana complicada. ¿Se viene el paro a partir de las 18? Sí, buen día. Sí, nosotros tenemos una audiencia a las 13 horas hoy en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Tuvimos una previa en el día de ayer, donde faltó un solo punto de acordar. Esperemos que en la reflexión y en la almohada de los empresarios lo haya hecho recapacitar esto. ¿Tiene que ver con los viáticos de los mecánicos del taller? Tiene que ver, sí, con el viático que nosotros pedimos para todos, ¿no es cierto?, que era el 35%. Hemos bajado nuestra pretensión al 25%, esto vale decir que de ese 10% pedimos para la gente del taller. Que no tiene viáticos, que son los que menos ganan y que son los que trabajan mucho las corridas dentro de los talleres, o sea que gastan, ¿no es cierto?, en su trabajo. Bueno, esta es la ecuación económica que los empresarios evidentemente las tienen que cerrar, porque el 10% que bajamos nosotros, la incidencia real en ellos es el 3 o el 4%. ¿Esta movilidad para los mecánicos no está incorporada en el convenio? Según dice la gente de hoy, ¿ustedes están dispuestos a discutir el convenio, a abrir el convenio? Esto no está en el convenio. Esto va a transuntar a partir del primero de abril una paritera convencional y salaria. Pero si hablamos del convenio, en el convenio o en la ley tampoco tenían los subsidios ellos, que como un aditivo a las ganancias de los empresarios tienen hoy. Tampoco está en el convenio una resolución de parte de la Dirección de Transporte, la 106, que le permite una distribución de la tarifa anterior a los más de 60 kilómetros. Tampoco estaba en los convenios, ¿cierto?, el gaso de esos subsidios que ellos tienen, y si tampoco los tienen. ¿Qué le quiero significar con esto? Esto hace que el salario de un trabajador al costo empresario esté en el 40%, porque todos los demás son subsidios que los benefician a ellos. ¿Y el tema de la movilidad para los choferes, se ha resuelto ese tema? No, el tema de la movilidad todavía no. Lo que nosotros, eso empieza a partir del primero de abril. El primero de abril empezó en pariteras convencionales y salariales. Ahí tenemos varios puntos que están insertos en el año de tres años, que es el punto de la antigüedad, que tenemos el 1%, sorprendente tenemos el 2%. Pero esta es otra negociación que comienza a partir del primero de abril. A algunos le están llamando desde Ahoita que esto puede significar una suerte de aumento encubierto. El tema de la movilidad y también el tema de los mecánicos. ¿Qué tienen para responder ustedes? Convengamos que el tema de los... Vamos a aclarar primero el tema de los mecánicos, yo creo que es un derecho que tienen ya adquirido hasta vez tantos años. Y el tema de la antigüedad es una cosa que la pedimos hace 3 años, 4 años. Debe saber el usuario... Perdón, es que también hay que abrir el convenio para discutir eso. Sí, eso es relativo, eso es relativo, porque ellos deben saber que el costo laboral está inserto en la tarifa. Es una fórmula que se llama fórmula polinómica que tiene un costo hoy del 1%, que es poco para nosotros, ¿cierto? Y está inserto en la tarifa. Así que el empresario no paga nada acá. Acá todo está en el pecho. Usted me va a decir, lo pague el usuario. Sí, nosotros pagamos en todas las otras partes que nosotros pagamos y pues también lo pagamos nosotros. Bien, Herrera, entonces, bueno, parece que la discusión no es tanto de números, sino que tiene que ver más bien con otra cosa. Esa, da la sensación, ¿no? A las 13 horas tienen la última reunión, si no hay arreglo, paro a partir de las 18 horas. Yo digo que es una porfía más de los empresarios. Ustedes tienen un poco acostumbrado, eso ustedes saben de los medios, la lucha de hoy, de que hace tiempo que venimos con esto, y hace 3 años que estamos reclamando una cosa que no nos recorra. El Gremio dice que es una pelea empresaria, pero los empresarios dicen que esto es simplemente una pelea gremial, no de números. Los empresarios son negocios, el nuestro sigue una pelea, porque nosotros no tenemos un sitio en ningún lado. Herrera, espero que nos dejemos a piel a la gente este fin de semana, ojalá. Por el 2 años.